ay dios mío que han hecho en este juego que han hecho en este juego efectivamente chicos no han puesto un botón independiente de agacharse pero eso no significa que no podamos agacharnos en call of duty mobile tanto en el multijugador como en el modo battle royale se agacha de la misma manera así que vamos a ir a una partida a una partida multijugador primero y luego si queréis lo vemos en el modo battle royale en el modo tercera persona para que lo veáis bien vale vamos a dar una partida multijugador y os explico cómo agacharnos que es una tontería vale o sea es que es una tontería loco pues bien chicos como veis no tenemos ningún botón para tumbarnos pero si tenemos el botón de agacharnos por ejemplo no lo dejamos pulsado y ya tendríamos el botón de agacharse bueno es que simplemente agacharse o sea de tumbarse tiene que ser agachándose dejándolo presionado espero que en un futuro un momento espero que en un futuro metan un botón de independiente de agacharse sería extremadamente lo suyo vale chicos teniendo esto claro el tema de agacharnos y tumbarnos con el botón de agacharse pues ya podríamos agacharnos y tumbarnos pero sinceramente en un futuro me gustaría a mí que pusieran un botón independiente tío sería la real la real victoria de madre mía la escopeta está lo lenta que es tienes que estar muy acertado tienes que estar realmente acertado vale chicos vamos a verlo ahora en el apartado battle royal para que veáis por ejemplo en tercera persona pulsamos tercera persona pulsamos individual por ejemplo y matamos al primero loco tenemos gente por ahí vale chicos como estáis viendo estamos en el mapa battle royal está tenemos los botones ahí de agacharnos y saltar vale saltar y agacharnos pero que cuando vamos corriendo evidentemente se desliza vale se desliza y tendríamos que estar quietos para agacharnos y si dejamos pulsado se agacharía vale o sea se tumbaría luego si por ejemplo queremos ir lentito pues vamos andando presionamos un poquito si queremos levantarnos con el simple hecho de darle al cursor para ir corriendo ya nos levantaríamos vale esa sería la historia chicos o sea que no tenemos botón independiente pero yo creo que si hacemos ruido con esto del tema de que queremos que nos ponga un botón independiente yo creo que terminarán poniéndolo vale ya esto terminarán poniéndolo claramente y vamos a curarnos un poquito que estamos aquí que estamos aquí vamos y nos tiramos me cago en buenísima chicos tened cuidado con con los defensores vale que nos hacen aquí y el festival nos hacen el festival de flashes vale tenemos gente ya por aquí hoy tenemos gente cilla por aquí donde madre mía la que me ha dado encima no tengo ni para curarme cállate me voy a curar antes que nada que tengo aquí un suministro de esto mira ahora ahora viene bien aquí viene bien tumbarse vale una tumba diña aquí no viene mal eh vale chicos vamos a cargar la energía perfecto perfecto y perfecto ok siempre veniros a mejorar la habilidad vale porque si mejoráis la habilidad tendréis mejores lo que es la especialidad la clase de personaje vale ya os dejé un vídeo también todo esto lo tenéis en el canal ya vale y podréis mejorar todas estas cosas tenemos gente tenemos gente por aquí y son los dos perfecto y además nosotros tenemos silencio mortal porque hemos mejorado la habilidad perfectísimo chicos perfectísimo perfecto perfecto para buena buena y los copios tenemos ahí una mano zombies nos hay una manita zombies si hemos ido a echar un vistazo ahí bueno 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 donde behavior gastan luego seguramente vengan más un futuro no muy lejana lo bueno que te sueltan cositas, ¿eh? Esto es lo bueno, que se sueltan aquí cositas guapas, ¿eh? Además. Siempre recargamos, ¿vale? Siempre recargamos, si no pasa lo que pasa. Quedan ocho enemigos y yo podría irme para las alturas, ¿eh? Lo que pasa es que esa zona seguramente esté ya para cerrar, tío. Eh, he escuchado algo, ¿eh? Vale, 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 vale. Lo he escuchado, la habilidad de activarla, tío. Había escuchado la habilidad de activarla, colega. Poneros unos buenos cascos y escuchad bien porque os salva de una, ¿eh? Os salva de una guapísima. No se nos escuchan los pasos porque tenemos el silencio mortal, ¿vale? Al mejorar la habilidad. Vamos para arriba y a ver qué contiene este dropito. Bueno. Bueno, que tenemos aquí la Arctic Exotic. La Arctic Exotic que vemos todos aquí. A ver si podemos meter algún snipazo con... con este sniper, tío, que está guapísimo, tío. ¿Escucho? Escucho muy cerca, además. Bueno, digo, tiene que estar muy cerca porque lo estoy escuchando muy cerca. Pues queda uno, ¿eh? Queda uno, ¿eh? A ver si lo podemos reventar con el sniper, tío, por favor. Eso lo tenemos, ¿no? ¿Dónde estará este chavalote, tío? No lo veo por ninguna parte, vamos. No, 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 no. A mi me gustaría saber En que matorral Está metido En que matorral Que de verdad Lo escuchas Vamos a ponernos la vida Pero donde está este chaval Donde se encuentra Donde se encontra Es que no lo veo Es que no lo veo Bueno, bueno, espérate Que todavía me coge la zona Y muero y todo Míralo, míralo, míralo Míralo donde está Míralo donde está En la cabezota En la cabezota Buenísima Dios santo Dios, no sabía Donde estaba el chavalote Vale chicos, espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la manera El tutorial de tumbarnos en Call of Duty Mobile Porque no tenemos un botón como tal Y yo espero que en un futuro nos pongan ese botón Porque sinceramente yo prefiero un botón Donde al pulsar me tumbe del tirón Porque hay veces que estás en la partida Sobre todo en multijugador Y necesitas tumbarte del tirón No pasar por agacharse y dejar presionado Que ese tiempo es muy valioso Para que te revienten Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un like si es así Suscribiros si no estáis suscritos Para más cositas de Call of Duty Mobile Que los estoy subiendo todo Acerca de este juego Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau